Una mezcla de sonidos a partir de sampleos y ejecución en vivo integran la pieza 500 años historia en sonoro presentada por la artista Sofía Tapia quien a través de esta obra busca ampliar los horizontes de los oyentes La intención es celebrar los 500 años como tal Esa es una de las intenciones principales Otra de mis intenciones también es como checar todo esto lo que es el audio de Tlaxcala, bueno todo lo sonoro que está como un poco olvidado siento y entonces pues trate de meter como un poco más de esto aquí a Tlaxcala y espero que la gente pueda ver que hay otras formas que no solo están en los libros o en las pinturas Con una muestra ofrecida en la Galería de Arte Munibe la joven artista explicó que efectuó una investigación que incluyó visitas a la fonoteca del estado así como trabajo de campo Tuve que hacer primero mi investigación como para sacar porque allí solo es el acervo entonces tienes que poner directamente como que quieres entonces pues desde desgranar el maíz lo que tienen ellos o sea como las máquinas que tienen ellos el náhuatl como lo comentaba hace un rato que es como náhuatl viejo a lo que dicen ahora porque pues si cambia un poco la labia Beneficiaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico la propuesta 500 años historia en sonoro se efectuó a lo largo de 2019 ahora tendrá una segunda sesión de paisaje sonoro el 28 de este mes en la Pinacoteca del Estado Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez